cada nuevo año se hacen nuevos descubrimientos de especies y nueva información se conoce conforme el año va avanzando, pero al mismo tiempo existen especies que van desapareciendo, por lo que enero es un buen mes para conocer y estar al tanto de las especies que están bajo el riesgo de desaparecer, es decir que se clasifican bajo el rango de peligro crítico de extinción, esto nos puede ayudar a conocer donde debemos centrar los mayores esfuerzos para su protección. si bien muchas especies son conocidas por encontrarse en peligro, la mayoría de las personas desconocen cuales son las verdaderas especies que están próximas a desaparecer, siendo una de ellas el perezoso pigmeo. es una especie muy limitada en su hábitat, vive en la isla escudo de baraguas, la cual pertenece a panamá, pero solamente vive en los manglares rojos, una especie que crece en las costas a nivel del mar, los cuales solamente cubren unos 4.3 kilómetros cuadrados, este fenómeno es raro en esta familia, donde viven exclusivamente en los bosques, con un solo tipo de árbol en particular. fue descubierto por la ciencia y dado a conocer en el 2001, que al ser un animal endémico de una isla se ha desarrollado con diferencias en cuanto a otras especies de perezosos, diferenciándose tanto que se forma una nueva especie por la evolución y adaptación. son el perezoso más pequeño del planeta, alcanzando un tamaño de 48 a 53 centímetros, con un pesaje que puede alcanzar 1 kilo y medio a 3.500, con extremidades delanteras largas que llegan a sobrepasar el largo de su cuerpo, en donde denotan 3 dedos en cada tren, su apariencia es muy parecida al perezoso de garganta marrón. su pelaje es de color anaranjado, de tonalidad arenosa, donde la cabeza y los hombros es mucho más largo su pelo, dando la apariencia de presentar una capucha, mientras que en el resto del cuerpo tienen un color gris y ligeramente moteado, de forma natural. su cabeza es pequeña, los machos se diferencian de las hembras debido a que presentan una región en la coronilla sin pelo o casi sin él, donde están dotados por 18 dientes, 10 en el maxilar con varios pares de molares muy poderosos y los restantes en forma de cinceles para arrancar su alimento. son animales que tienen la capacidad de girar la cabeza más de 180 grados, pero ellos pueden realizar tal movimiento porque cuentan con 8 a 9 vértebras cervicales, siendo una normalidad en esta especie, que si se presentara en la mayoría de los mamíferos el feto moriría, además la yugular está en un canal mucho más amplio para evitar que se estrangule por el movimiento y se acomode al realizarlo. otra condición que los hace asombrosos es que son animales lentos en todos los aspectos y uno de esos son en sus movimientos, se desplazan tan lento y con su pelaje largo, el agua tiende a acumularse en él, hasta el punto que le comienza a crecer algas verdes en la espalda, esto les ayuda a camuflajearse en la espesura del follaje. son animales arbóreos, donde solamente bajan al suelo para defecar o para moverse a otro árbol, donde quedan completamente desprotegidos y es el momento más crítico y peligroso de sus vidas, ya que son enteramente vulnerables a cualquier peligro, también pueden nadar pero no viajan lejos de su lugar de origen. en los árboles pasan el mayor tiempo del día durmiendo o inactivos, teniendo picos de movimiento muy lentos para comer, lo cual pueden nacer a cualquier hora del día, siendo solitarios y los únicos momentos donde se ven acompañados son durante el cuidado de las crías por parte de la madre, donde pueden realizar vocalizaciones y producir sustancias químicas para comunicarse con otros congéneres. su alimentación es regida por las hojas, volviéndolo animales folívoros, donde consumen las que crecen en los manglares rojos, caminando a velocidades de 0.24 kilómetros por hora, es decir para recorrer 2 metros les toma una hora para lograrlo, donde su metabolismo también es lento, llegando a tardar días en digerir su alimento y expulsar sus heces. se conoce poco acerca de su reproducción y solamente se le compara con otras especies, lo cual sugiere que los machos compiten por las hembras en celo, lo cual ocurre en la estación seca, entre agosto a octubre, donde se teoriza que tienen una gestación de 6 meses, donde nace una sola cría, que se alimentara por 6 meses para ser independiente, donde la madre invertirá mucho en la gestación y la lactancia. en este periodo la madre, además de cuidarlo y alimentarlo, le transfiere algas por contacto, para que cuando sean adultos puedan protegerse, se desconoce su expectativa de vida, donde se tiene que proteger de las águilas arpías, que los pueden arrancar de los árboles para devorarlos, mientras que en estado de cautiverio se cree que pueden llegar a vivir unos 30 a 40 años. su estado está en peligro crítico, con una población de 70 individuos que se hayan contabilizado, donde los obstáculos para poder conservarlos se centran en conflictos de los pueblos locales y el gobierno, donde sus principales problemas son la tala de los manglares rojos, donde segmentan su población y se ven impedidos a llegar a otro lado y cuando lo hacen, en ocasiones atraviesan carreteras donde llegan a ser atropellados, la casa ilegal para consumir su carne y ya su escasa población han creado un cuello de botella genético, donde la variedad genética ha disminuido, esto hace que estén a punto de desaparecer. para corregir esto, es necesario que se estipule y se educa a las personas para que permitan y cuiden su hábitat, sembrar árboles de manglar rojo, donde una porción sirva para la utilización para el ser humano y lo demás se quede para restablecer su hábitat, crear un puente entre los árboles que se encuentran a los costados de la carretera, a partir de las ramas para que puedan moverse por encima del asfalto, sin que los atropellen, buscar la forma de criarlos en cautiverio para poder tener una población con una diferencia genética y cuando se libere el cuello de botella se amplíe y que se puedan realizar excursiones para que el turismo ayude a las personas locales al llevarlos para que los vean. uno de los animales más lentos del mundo, el cual por desgracia también su investigación y su cuidado están en la misma velocidad, un animal que puede desaparecer tan rápido que pareciera irónico, eso es el perezoso picmeo. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los señores pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido muchas veces por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Gracias!